Con el montaje Silencio Romeo, en el Foro de Arte y Cultura, arrancó el tercer Festival Internacional de Teatro de Sordos, que en su tercera edición eligió la ciudad de Guadalajara como sede. La Secretaría de Cultura Federal, Seña y Verbo Teatro de Sordos, y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, organizan el encuentro que se desarrollará del 23 al 27 de noviembre con el propósito de promover la lengua y cultura de los sordos a través de obras de teatro, talleres de divulgación, cursos y asesorías. Bajo la dirección de Carlos Corona, Silencio Romeo es una versión del clásico de William Shakespeare, Romeo y Julieta, pero contada en lengua de señas mexicana. De esta forma, la compañía sigue su curso para sensibilizar a la sociedad hacia las personas con sordera, y en Guadalajara presentará siete obras y talleres escénicos en distintos foros y con compañías tapatías y foráneas. Notimex.